Bueno, sin duda, se me ha olvidado decirlo en el speech, pero realmente ellos son los que han hecho sacrificios para que yo hoy pueda estar aquí. Siempre que me dicen, tienes que hacer muchos sacrificios, cosas así, no lo siento como tal. Hago cada día lo que deseo, lo que me apasiona y realmente los sacrificios lo hicieron toda mi familia cuando eres pequeño que te llevan a entrenar todos los días. Cuando tienes que ir el fin de semana, levantarte pronto para ir a un campo por ahí. Y bueno, siempre voy a estar agradecida por todo lo que han hecho por mí.